Gracias por continuar con nosotros, la tecnología es una herramienta fundamental para la vida cotidiana, pero bueno, también puede ser perjudicial para la salud. Vamos con Adriana Yañez, que se encuentra en el estudio y nos explica más sobre este tema, por cierto, muy interesante. Adriana, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Ana Isabel. Hoy en día no podemos vivir sin nuestro celular. El iPad y los computadores son los nuevos televisores en muchos hogares, pero con el uso de estos aparatos vienen riesgos para nuestros ojos. Veamos. En estos tiempos estamos usando excesivamente las pantallas de las computadoras, los celulares y las tabletas, generando múltiples problemas oculares y daños en la salud visual. Está aumentando muchos incrementos en las miopías o desórdenes de estos defectos de refracción, está generando fatigas visuales, está generando por medio físico, diciéndolo así, lesiones sobre las partes internas de nuestro ojo. Para muchos el tiempo de conexión comienza inmediatamente después de abrir los ojos en la mañana. Un estudio realizado por la firma de consultoría Deloitte revela que la mayoría de personas se despiertan y en menos de cinco minutos ya han mirado sus celulares, exponiendo la visión a la luz azul o luz LED de sus pantallas desde tempranas horas. Está generando alteraciones tanto en el sueño como emocionales, está generando alteraciones, hablando del globo ocular en la retina, que genera una fototoxicidad a largo plazo, que se representa en una degeneración macular. Es una enfermedad que comúnmente ocurre en personas diabéticas, hipertensas, pero hoy en día la estamos induciendo prácticamente desde un punto de vista físico. Recuerde, su salud es lo primero. Estas pantallas y la luz azul que generan son de alta frecuencia y pueden ocasionar daños permanentes en sus ojos. Bueno, ya lo oyeron. Si usted está manifestando algún síntoma, hay que consultar con un optómetra para que le recomiende unas gafas que bloqueen esta luz azul o luz LED. Regreso con ustedes.